No me pidas lo que no te puedo dar El pasado no se puede ya recuperar Hola amiga, qué sorpresa escucharte Está todo bien, en qué puedo ayudarte Si necesitas algo de mi parte Sabes que brego siempre y cuando no se hable de amor Las heridas nos aman con el tiempo Se hacen más profundas, hemos hablado ya de esto Hay un abismo tan profundo entre los dos Así es el desamor Solo mi vida es lo que yo no puedo dar Así es el desamor El pasado no se puede ya recuperar Así es el desamor De corazón conmigo tú puedes contar Pero no me hables de amor Yo te ayudo a olvidar Recuperarme fue un proceso de un millón de sentimientos En una balanza puse los buenos y malos tiempos Para mi sorpresa me vi sonriendo Pero a la misma vez sentí mis lágrimas cayendo Entonces me di cuenta que yo nunca podré odiarte Nos hicimos tanto daño, Dios se fue de parte y parte Aún no quedan las cenizas y memoria imborrable de un fuego que se apagó Así es el desamor Así es el desamor Solo me pidas lo que yo no puedo dar Así es el desamor El pasado no se puede ya recuperar Así es el desamor De corazón conmigo tú puedes contar Pero no me hables de amor Yo te ayudo a olvidar 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 Hola amiga, qué sorpresa escucharte Está todo bien, en qué puedo ayudarte Si necesitas algo de mi parte Sabes que brego siempre y cuando no se hable de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!